EpiCentro Pigo El regreso a clases perfecto Pues sí, perdón El regreso a clases perfecto existe Contigo llévate un celular desde 5 bolivianos Y ahorra contratando todo en un solo plan Tendrás megas ilimitados en tu celular Y tener ilimitado en tu casa Y TV con HD contigo sports Pídelo llamando gratis al 817 4000 Además podrás agregar líneas adicionales Por 99 bolivianos con megas ilimitados Para que todos en casa naveguen sin límites Tigo Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATP Superlotes para vivir desde hoy en el Pauichi Inmejorable Insuperable Una oportunidad imperdible Lotes en las mejores zonas de Santa Cruz Y en proyectos consolidados En Pentagua Su 3, Pentagua Su 4 Y en la nueva gran ciudad de Nurubó Lotes para invertir, vivir y progresar Adquiere tu terreno hoy Tu superlote en una ubicación perfecta Lo mejor de lo mejor El Pauichi Líder indiscutible Protejamos nuestra salud y cuidemos a nuestros niños Está atento a los siguientes síntomas del dengue Fiebre repentina alta Dolores musculares y de articulaciones Náuseas y vómitos Dolor de cabeza Dolor atrás de los ojos Manchas rojas en la piel Signos de alerta Vómito persistente Dolor abdominal intenso y continuo Sangrado de encías y nariz Tu gobierno municipal continúa trabajando Prometimos Estamos cumpliendo Gestión Johnny Fernández Alcalde Ante la preocupación de autoridades vecinales Autoridades municipales Autoridades departamentales La cooperativa rural de electrificación Quiere decirle a todos sus consumidores Que se va a postergar el corte Del servicio de energía eléctrica Por deuda y mora Esto quiere decir que recién Luego de que acabe el paro Tendremos un mes para ponernos al día También en ese mes podemos acudir A la cooperativa para hacer planes de pago El momento de esta ocasión Es oportuna también Para recordarle a los consumidores Que estamos viviendo altas temperaturas Lo cual aumenta el consumo de energía eléctrica En todos los hogares A eso hay que agregarle Que al estar en nuestras casas Por el paro cívico También estamos incrementando nuestro consumo Entonces recordemos Hacer un uso eficiente de energía eléctrica Recordemos que Lo mejor es apagar esas luces Que no están iluminando a nadie en las casas Poner en su posición correcta La ducha eléctrica Hacer un uso adecuado De su refrigerador De su heladera Esas son recomendaciones Que tenemos que tener en cuenta Para no sorprendernos Cuando nos llegue la factura a fin de mes Arcadia Limpieza integral Servicios profesionales De limpieza para el hogar Y la oficina Nuestra característica Ser expertos y especialistas En limpieza integral Le brindamos limpieza a domicilio Limpieza de jardines Limpieza empresarial Empresas, fábricas e industrias También instituciones educativas Centros de salud Empresas de comunicación Bancos y cooperativas Somos lo que usted está buscando Una empresa que va a cuidar Su higiene y salud De su lugar De trabajo O su vivienda Epicentro Epicentro El video El video